¡Ahora sí! ¡Que es el de la justicia del Colo-Colo! ¡Ahora sí! ¡Que es el de la justicia del Colo-Colo! ¡Ahora sí! ¡Que es el de la justicia del Colo-Colo! ¡Ahora sí! ¡Que es el de la justicia del Colo-Colo! ¡Ahora sí! ¡Que es el de la justicia del Colos! Y la manito arriba, 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 arriba Y la manito arriba, 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 arriba Ya me acuerdo que no hay duda es que no vayas Lo que está cansado que le va a ser la mano Lo que está aburrido que le va a ser la mano ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando, 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 saltando ¡Dale, Fabricio! 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 Él es quien promisigue, no se me acercan Vamos a bailar, vamos a bailar Para Radio Caramelo, lo que diga La gente del mundo donde tengo mi amor Me doy cuenta que hay amandado por el mar Vamos, Revenil, eh La gente del mundo donde tengo mi amor Me doy cuenta que hay amandado por el mar A ver, a ver, a ver, a ver Yo fui a mujer, yo fui a mujer Yo fui a mujer, yo fui a mujer Yo fui a mujer A bailar, a bailar, a bailar Todo el mundo la la se la toca Y una vuelticita, pita, 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 pita Yo fui a mujer, yo fui a mujer, yo fui a mujer ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!